Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y el pasado día, 12 de febrero, salió oficialmente el Pokémon Home. Gracias a ello, 35 nuevos Pokémon entre comillas pueden ser transferidos a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Estaban programados en la octava generación, pero son imposibles de obtener in-game. Entre ellos se encuentran Kuren, Reshiram, Zekron y también el compañero del Melmetal. Si no sabéis cómo utilizar el Pokémon Home y tampoco conocéis cuáles son esas 35 nuevas adquisiciones, os dejaré abajo en la descripción el vídeo que le hice al respecto. Y claro, tenemos a Kuren, tenemos a Reshiram y tenemos a Zekron. Por lo tanto, se necesita una puntilla de ADN para poder fusionarlos y obtener a Kuren White y también al Kuren Black. Si no sabéis cómo obtener la punta ADN, el Necrosol o el Necroluna, que también se pueden obtener, os dejaré abajo en la descripción, por supuesto, el vídeo que le hice al respecto. Y ahora vamos al lío. Y como veis en el título del vídeo y también en el título de este post, Kuren Black y Melmetal han sido baneados de la tier OU. Fijaos que he grabado algún que otro combate que evidentemente voy a subir, en el cual dije que Kuren Black iba a durar bastante poco lo más probable. Pues bien, grabé ciertos vídeos y a las pocas horas ha salido esto, aunque era bastante evidente y me duele muchísimo. De todos modos, esperaos hasta el final para ver los motivos y demás, para tener una opinión más certera al respecto de estos baneos, ¿vale? De hecho, al final debatiremos si es justo, si es injusto, etc. Y vosotros en los comentarios siempre, con respeto, podéis dejarlo todo. También cabe recalcar y es muy importante decir que esto es Smogon, es decir, no es oficial. Básicamente porque siempre que hago un vídeo al respecto llega gente poniendo Pero esto es de Smogon, esto no es oficial. Me paso las normas de estos lloricas por el forro de los... Perfecto, me parece ideal que te las pases por el forro de ahí abajo, sinceramente. Mucha gente lo hace y está fantástico. Pero eso no quiere decir que no se conozcan, porque la gran mayoría de canales de YouTube utilizamos las normas de Smogon para nuestras secciones, para nuestros combates y por lo tanto te van a afectar. Y a mayores, en este caso en concreto, en el caso de Kuren y de Melmetal, te afectan todavía más porque son Pokémon que de manera oficial no se pueden utilizar ni en VGC ni tampoco en los combates clasificatorios. Por lo tanto, duele, duele mucho. Que si me conocéis, Kuren Black es mi segundo Pokémon favorito tras Megapincer que ya no está en galar. Con lo cual, estaba deseando que viniera, pero un F en el chat bastante, bastante tochísimo. Vamos a ver qué motivos nos dan y luego opinamos, ¿vale? El Consejo de U ha decidido banear a Kuren Black y a Melmetal. Ha sido un quick bang, ¿vale? Sin suspectes. Kuren Black ha estado en la tier OU durante las últimas tres generaciones y cómo lo gozábamos. Sin embargo, recientemente ha ganado acceso a algún que otro nuevo movimiento que lo bostea muchísimo su efectividad, su staff. Estos movimientos son Danza Dragón y Carámbano. Y sí, la verdad es que es una auténtica locura que haya ganado el Danza Dragón. Y el Carámbano es brutalítico. Es verdad que puede fallar. Yo pensé que quizás le podían dar puño hielo y demás. Pero no. Carámbano, a lo loco, con lo veloz que es. Y aún por encima puede retroceder. Es una auténtica locura. Esto permite a Kuren Black convertirse en un atacante físico descomunal. Imaginaos que os dan el turno, lo sacáis en un turno en el que el rival tenga que cambiar sí o sí porque no te lo puede tocar. Te metes un Danza Dragón. Ya no lo necesitas Scarf. Y es que parte la pana. O sea, es que es una locura. Sinceramente, es una auténtica locura. Van por encima. Puede tener Rayo Fusión, por ejemplo, para Toxa Pest Legends. Va a tener el Carámbano para que pegue físico por staff. Y, bueno, es que esto, el chiste, se cuenta absolutamente solo. Nada lo puede resistir excepto un Rotom Heat. Pero es que a mayores también puede aprender Tierra Viva, que me acuerdo que en las anteriores generaciones siempre se utilizaba con Tierra Viva el Rayo Hielo para la cobertura mejor, ¿no? Entonces, tiene Tierra Viva más la habilidad Terravoltaje, que es exactamente lo mismo que Rompe Moldes. Así que, el Rotom Heat, en fin, se puede ir un poquito, se puede ir un poquito a la vergota, sinceramente. Por lo tanto, digamos que ahora mismo Cure Black es una rotura total y absoluta. A pesar de que sea muy fuerte por la parte ofensiva, es verdad que Cure Black tiene bastantes vulnerabilidades. Es débil a las rocas y no siempre puede tomar ventaja gracias al Bulk natural que de por sí tiene, ¿no? Porque, digamos que tiene un buen Bulk, pero a la vez sus defensas no son las mejores. Buenos puntos de salud y demás, pero no tiene las mejores defensas. Y al ser un Pokémon también de tipo Hielo, etc., tiene bastantes debilidades. Aunque eso sí, al estar las Heavy Daddy Boots, las botas gruesas, si se las portas, evidentemente el 25% que le van a sacar las rocas no le va a afectar, con lo cual puede entrar y salir del campo de batalla sin que le afecten las puillas ni las trampas locas, etc. Con todas estas loquísimas y rotísimas combinaciones, la única manera de poder hacerle frente a un Cure Black ahora mismo en la octava generación sería con un Ultra Puñaco de Conkeldurr. O también con algún Pokémon Choice Scarf que sea más veloz que él. Pero igualmente está muy, pero que muy limitadísimo. Por lo tanto, parándonos ahora mismo un poquito en Curem, me duele en el alma, pero la rotura es extrema. Carámbano y Danza Dragón. Solo con esas dos cosas ya se rompe absolutamente todo el metagame. Que por encima ya sabéis que no hay tantos Pokémon, es decir, faltan prácticamente la mitad. Por lo tanto, ahora mismo un Curem tiene que estar fuera sí o sí. En el canal supongo que lo utilizaré alguna vez porque es mi favorito, porque quiero que lo veáis, lo roto que está y demás. Pero este baneo lo acepto total y absolutamente. Y ahora vamos con el caso de Melmetal, que me chirría bastante, nunca mejor dicho. Dice que para empezar, Melmetal es uno de los Pokémon más fuertes por la parte ofensiva física. Y que aún por encima tiene su movimiento característico, que es el Ferro Puño Doble. Que tiene una potencia base, porque golpea dos veces, de 120. Y tiene un 51% de chances de poder retroceder al rival. Y aún por encima se bostea también con su habilidad, que es Puño Férreo. Puño Férreo puede retroceder 120 de potencia y pegando por Stab. Está maravilloso, pero aquí se están olvidando de que Melmetal es un puto cojo. Es lentísimo. Hay muy pocos Pokémon que sean tan, tan, tan poderosos como él y que sean tan tremendamente lentos. Y los que lo son no han sido baneados jamás. De hecho, vamos a ver a los Pokémon ordenados por su ataque físico. Fijaos, Mega Mewtwo X, sí estaba baneado, una auténtica locura. 190 es el mayor. 185, 181 para Mega Hercules y Kartana, que no estaban baneados. Groudon sí, Mega Raico hace igual, Deoxys igual. Mega Garchomp y Kyurem no estaban baneados tampoco. Ahora Kyurem negro sí, evidentemente, pero no lo estuvo hasta ahora. Zazian, Ultra Negrothma, ojo, Mega Vaynet, Rampardos, que es un caso, a ver, no similar porque no tiene el mismo bulk por la parte de los puntos de salud. Pero es otro Pokémon tremendamente lento y aún así no es ni tan siquiera tan lento como Melmetal. Estos no baneados, ni Mega Galate, ni Mega Tiranitar, Mega Blaise sí que en sí. Pero estaba baneado por la habilidad del impulso porque golpeaba antes. O sea, tiene en cuenta la velocidad, en ese caso el baneo. Slaking Grey y Gigas, por motivos obvios de sus habilidades, que es un auténtico cagarro. Darmanet, Ansi está baneado, Mega Dian, Ansi no estaba baneado, Koopa desatado tampoco, Negrothma sí. Mega Pinsir, Mega Gyarados, Mega Vidril, estos tampoco estaban baneados. Mega Scizor, Swamper, Apsol, en fin, ¿dónde tenemos aún a Melmetal? Haxorus tiene más ataque, Mega Salamens, Mega Metagross, Mega Lucario, Landorus, Tegre, Ninja As. Y por fin, por fin, tenemos a Melmetal. 143 de base y 34 de velocidad. 34 es que si lo haces alegre ya va a tener solo 385 de ataque con muchísimos Pokémon. Pero, 183 de velocidad, que es una basura. No sé. Evidentemente, como veis, es Super Bulk, 474 en puntos de salud, si lo llevas 252, que es lo normal, ¿no? 423 en ataque físico siendo firme, 423 de defensa, pero si lo haces firme y a todos puntos de salud, la defensa se va a quedar en 300 y poco. Ataque especial no vale para nada, defensa especial no vale para demasiado y velocidad es un auténtico cagarro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué más nos están contando por aquí. Y nos dice que puede usar Body Press, la plancha corporal, ¿no? Que es un movimiento que atacas con la defensa del Pokémon. Y que a menudo se suele utilizar también con armadura ácida, que ya sabéis que os bostea mucho la defensa física. Bien, pues, maravilloso, la verdad. ¿Puedo usar plancha corporal? Maravilloso. ¿Puedo aprender armadura ácida? Maravilloso. ¿Y la lentitud? ¿Y la cantidad de turnos que necesita para ese bosteo? ¿Y la cantidad de atacantes especiales que existen para poder reventarlo por todos lados mientras tanto y golpeando antes que él? No sé. ¿Es verdad que con Thunder Punch y la habilidad Puño Ferreo Toxapex Legends lo puede partir en mil pedazos? Yo creo que no le hace one hit que yo, ni de broma, porque por encima no te puedes bostear el ataque físico. Por lo tanto, esto ya lo veo un poquito pillado con pinza, sinceramente. Luego aquí nos cuenta una milonga de que es verdad que, por ejemplo, un Rotten Wash, un Rotten Hit, lo podrían frenar más o menos en seco, entre comillas. Pero que no tienen un cambio, digamos, un cambio limpio, ¿no? Si reciben un ostión se quedan con él y pueden palmarla y demás. Y que aún por encima con Body Press más armadura ácida, pues pueden ser conteados muy fácilmente. A ver, si hace armadura ácida y metes al cambio a un Pokémon, evidentemente no va a recibir ningún ostión y ya no está dañado. O al menos eso creo, porque a lo mejor Melmetal es capaz de usar armadura ácida y de repente te mete el puño por el recto. No lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé, lo desconozco. Porque claro, no lo he usado jamás, no he tenido Pokémon Let's Go, no he jugado Pokémon Go ni pienso hacerlo. Y me apetece probarlo. Entonces esto, esto es un poco jodidillo. Dice que el Choice Band de Melmetal puede, bueno, reventar vivo a Toxapex, a Jellicent, etc. Pero claro, también estás encerrado. Si en un equipo tienes a Jellicent y llevas a Toxapex y no me llevas un Pokémon de tipo tierra, pues la culpa será un poquito tuya de no hacer una sinergia decente. No, es que, no sé. No sé, por lo menos aquí te admiten que es bastante lento. Pero lo dicho, siendo tan lento, a no ser que sea Triglum, un equipo de Triglum, que ya sabéis el funcionamiento de estos equipos que no siempre, bueno, no siempre llegan a ser del todo poderosos. No hay que saber jugarlos muy bien y depende de la habilidad del jugador. A no ser que sea Triglum, no va a retroceder prácticamente a nadie. A ver, algún defensivo sí, pero es muy difícil. Es realmente muy, pero que muy difícil. De todos modos, al final nos dicen que el consejo de, oh, oh, pues eso, lo ha baneado en un Quick Ban, pero que van a retestearlo pronto cuando se asiente el metagame. Que mantengamos un ojete puesto a esto, no vaya a ser que se desbanee. Es que el de Melmetal... Ahí está. Aquí están los dos, chicos. No sé qué opinaréis vosotros. Tenéis los comentarios para hacerlo. Lo vuelvo a recalcar siempre con respeto, ¿vale? Yo el de Uncuren, lo entiendo. Lo comprendo y lo comparto. Pero el de Melmetal, lo veo demasiado pillado, sinceramente. Lo veo demasiado pillado. Han por encima un Pokémon que nunca se puede utilizar y demás. Ahora que han llegado, ¿no? Llegan muchos Pokémon. Marsado ya no se puede utilizar. Kuren no se va a poder utilizar. La gran mayoría no se pueden utilizar. Entonces estamos un poco, un poco meh, ¿no? Nos quedamos con los iniciales. Feltrio, Espadachín y Cera Zorriña, ¿no? Pero bueno. No sé qué opinaréis al respecto. Este vídeo lo hago para que estéis informados al menos de que esto está ocurriendo. Y simplemente lo voy a dejar por aquí. Tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Plataforma de streaming alternativa basando por mi servidor de Discord, mi Twitter y mi Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directo. Gracias como siempre por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. De un abrazo enorme a todos vosotros. ¡Cabronafros! Y cuando nos vemos... ¿Cuándo nos vemos? Después. En el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!